A remoja de la diva 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 A… A remoja de la diva A remoja de la diva A remoja de la diva A��요 ¡Gracias! 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 Hola, vamos a ver, nos ha pedido Carlitos que hagamos de partiel multiservicio una grabación para ponerle el día de San Pedro Mártir. A la hora que saldrá la grabación, coincidirá con la hora del Bermud, cuando abriríamos el bar y empezaría a correr la cerveza y solo se oirían risas en el local. Este año no va a poder ser de la misma manera, aunque quiero estar un poquito junto con vosotros, porque os echamos mucho de menos. Estoy segura que este fastidio que nos ha tocado vivir no va a ser en balde. Esto nos va a permitir valorar cosas que veíamos cotidianas, cosas a las que no les dábamos importancia. Y cuando retomemos la marcha va a ser impresionante juntarnos todos y celebrarlo, abrazarnos, besarnos y volver a estar todos juntos. Mucho ánimo, cada día queda un día menos y seguro que cuando volváis al pueblo allí estaremos con los brazos abiertos. Sabéis que Luz sigue llevando adelante con muchísimo empeño la tienda, le estoy eternamente agradecida. No sé si va a mandaros alguna grabación, pero la tienda la tenéis para lo que necesitéis. Y en cuanto tengamos permiso la juerga está asegurada. Muchos besos y mucho ánimo. ¡Viva la OZ y viva San Pedro Martí! Desde la UCI de trauma para todo mi pueblo de la OZ, de la vieja. ¡Feliz San Pedro Martí! ¡Venga, nosotros podemos! ¡Viva la OZ y viva San Pedro Martí! San Pedro Martí! San Pedro Martí! San Pedro mi patrón ¡Viva la OZ y viva San Pedro Martí! Pa' que bendiga a mi pueblo Y nos des la bendición, y nos des la bendición. Esta jótica te canto. Esta jótica te canto. Esta jótica te canto. A San Pedro, Martín de Perona. Ayer la han nombrado, obra cristiana. Cristianos, venid, venid sin tardar. Ayer la han nombrado. Ayer la han nombrado. Ayer la han nombrado. Y como no podéis celebrar las fiestas de San Pedro Mártir, pues os traigo un pequeño regalito para que las disfrutéis desde casa. Por ser la virgen de la paloma, un montón de la chinana, chinana, chinana. Un montón de la chinana, me vas a regalar. Venga el regalo, si no es de broma. Y llévame en Berlín, na-na, li-na-na, li-na-na. Y llévame en Berlín, na-na, al Prado a pasear. Venga, venga el regalo, si no es de broma, llévame en Berlín, na-na. Al Prado a pasear, al Prado a pasear. Y llévame en Berlín, na-na, al Prado a pasear. Pasear. Mua. Mua. S ¡Venga, San Palma! Como sé que tú me escuchas, ya no tengo miedo al cante, me pones brillo a mis ojos y me calienta la sangre, y me calienta la sangre. La ventana de mi vida, que no me guarde silencio, parece a mí mentira que es descueca por dentro. La ventana de mi vida, que no me guarde silencio, que me parece mentira que es descueca por dentro. Una madera latiste, regalarte tu música al árbol, que sacrifico su tronco para escuchar estos trancos. Que sacrifico su tronco para escuchar estos trancos. Vives sin mal de amores, borrando preocupaciones, hombre, ves a quien te escucha cada una de tus canciones. La ventana de mi vida, que no me guarde silencio, parece a mí mentira que es descueca por dentro. La ventana de mi vida, que no me guarde silencio, parece a mí mentira que es descueca por dentro. ¡Buenos elementos! ¡Adiós! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Pa´ contarte las fatigas Que pasado este verano Que pasado este verano No tengo ganas Que bajes ¡Ay! Hola, feliz día de San Pedro Amarty para toda la gente de la OZ. Esta situación la vamos a superar todos y pronto todos podremos estar juntos y celebrarlo. Salud para todos. Felices fiestas para todos y para todas. Esto lo celebraremos todos juntos, sin que falte nadie. Salud. Salud para todos.